Esto es una placa Arduino y esto es una placa Microbit. Pues en este vídeo te voy a explicar en detalle las diferencias entre Arduino y Microbit para que puedas decidir cuál es la mejor para usar en tus proyectos. Y además te daré unos consejos que te podrán ser muy útiles para usar con estas dos placas. Hola soy Oscar y en este vídeo te voy a explicar las principales diferencias entre Arduino y Microbit para que puedas tener claro y cristalino qué es lo que puede hacer cada placa, de qué se tratan, de dónde salen y qué puedes hacer con ellas. Para empezar te voy a hablar del Arduino. En concreto esta placa que tengo aquí es el Arduino Uno. Hay muchas más placas pero actualmente esta es la más popular y la que más se usa. Pero antes de entrar en el meollo empecemos con un poquito de historia. ¿De dónde sale esta placa? Arduino apareció en el año 2005 en Italia en el Instituto de Diseño Interactivo de Ibrea y la razón no fue otra que tener una placa programable barata para usar con los alumnos en clase. No era para nada un proyecto comercial. La idea original fue fabricar una placa para uso interno de la escuela pero en ese mismo año por diversos motivos el instituto iba a cerrar y el proyecto Arduino corría el riesgo de desaparecer. Aquí es cuando los creadores del proyecto, Massimo Banzi, David Quartieres, David Mellis, Tommy Goe y Gianluca Martino tomaron una decisión que cambiaría para siempre la historia de la electrónica programable. Decirieron liberar su proyecto Arduino como código abierto, open source. ¿Y qué quiere decir eso? Que básicamente publicaron en internet toda la documentación del proyecto para que cualquiera pueda aprovecharlo, montarlo, incluso mejorarlo o participar en el proyecto. A partir de aquí el resto es historia porque Arduino se estableció como la plataforma por defecto para hacer cualquier tipo de proyecto electrónica para gente que no tiene muchos conocimientos. ¿Tú piensas que Arduino no es una placa? Arduino es una plataforma, un ecosistema. Son un conjunto de herramientas tanto de hardware como de software que te ayudan a hacer y crear proyectos de una forma muy fácil. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del año 2005. O sea, en ese momento no era obvio andar con electrónica y trastear con cosas como lo es hoy en día. En aquel momento pues tenías placas entrenadoras de otros fabricantes que muchas veces eran súper caras, eran complejas de hacer funcionar y la mayoría de las veces necesitabas algún tipo de hardware externo para poder usarlas, incluso licencias de software que eran de un precio alto. Y bueno, para hacer un proyecto pues te podías gastar bastante dinero porque, bueno, el hardware era limitado, necesitabas herramientas a mayores que habría que comprar aparte y, por supuesto, las licencias del software que también había que pagar. Por eso Arduino fue tan revolucionado en su momento, porque simplemente con tener la placa, conectarla por USB y descargar un software gratuito podías empezar a desarrollar proyectos, lo cual no es poco. Bueno, todo esto de la historia está muy bien, pero ¿qué se puede hacer con Arduino y cómo se hace? Pues mira, es muy fácil y te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Las placas Arduino tienen unos pines de entrada y unos pines de salida y en el medio tienes un programa que interactúa con las entradas hacia las salidas. Bueno, eso realmente pasa con todos los microcontroladores o cualquier otro tipo de placa, pero básicamente para que te hagas una idea funciona de esa manera. Bueno, si no sabes programar, a ver, no llores todavía, ahora vamos con eso. Tú imagínate que quieres controlar la estufa que tienes en casa. Tú imagínate que quieres hacer que una estufa que tengas en casa solo se encienda cuando la temperatura baje por debajo de un umbral. Pues con una placa como esta podrías conectar un sensor de temperatura en una de las entradas y un relé en una de las salidas. Ese relé podría conmutar la estufa eventualmente. Luego con un programa en lenguaje C, lo que haces es recoger los datos de tu sensor que tienes conectado a la entrada, actuar en consecuencia, comprobar tus cosas y en función de eso activar el relé según lo que tú hayas programado. Digamos que el programa que tú le metas recoge los datos de la entrada, lo que sea que tengas conectado en la entrada y actúa en consecuencia según los parámetros que tú le marcas para activar una salida o no. Bueno, y si eres de los que piensan que eso se puede hacer con un relé de estos que compras en cualquier lado que funciona con un app de móvil, pues sí, es cierto, pero es mejor que pases a otro vídeo y sigas dando el scroll ahí al infinito y bueno, a pastar. El ID de Arduino es lo que se usa para programar. Lo puedes descargar e instalar de forma gratuita. También hay una versión online por si te gusta más. Además, hay millones de librerías disponibles para casi cualquier cosa que quieras conectar. Te he hablado del Arduino Uno, que es la que tengo aquí, pero en placas Arduino hay un montón de distintos modelos, distintas características y distintas funcionalidades. Esta que tengo aquí es el Arduino Uno, como te he dicho, de 8 bits. Es muy sencillo de programar, aunque hay otros modelos con microcontroladores más potentes, como los ARM o incluso los SP32. Y también existen placas de expansión que se llaman Shields. Shields. Bueno, Shields o Shields. Shields. Bueno, Shields. O como le quieras llamar. Shields. Estas Shields normalmente se conectan encima del Arduino y aumentan las funcionalidades que tenga la propia placa, como por ejemplo controlar motores, controlar pantallas o cualquier otro dispositivo que sea de la propia Shield. Tampoco te voy a enredar mucho con eso, porque realmente expansiones y Shields hay un porronazo de ellas. Si eso después te dejo un enlace por aquí abajo, para que puedas echar un vistazo a algunas que existen. Shields. Y ahora que sabes qué es Arduino, de dónde sale y qué se puede hacer con eso, hablemos de la placa Microbit. El comienzo de la placa Microbit es quizá un poquito menos laburoso que Arduino. La Microbit fue creada en el año 2015 por la BBC, la British Broadcasting Corporation, que es el servicio público de radio y televisión del Reino Unido y que está controlada por la Casa Real para ser independiente. El nombre original del Microbit viene de un ordenador llamado BBC Micro, que fue uno de los primeros ordenadores domésticos en el Reino Unido y fue diseñado y construido en los años 80 por Accord Computers. Para crear la placa Microbit, la BBC contrató un porrón de ingenieros para poder desarrollarla. Incluso antes de eso, llegaron a ponerse en contacto con Cliff Sinclair, sí, el que creó el CTX Spectrum, pero bueno, que al final no llegaron a acuerdo y pasaron de él y de su proyecto y siguieron por su lado. La idea de Microbit era la misma que con Arduino, ayudar a los estudiantes a crear y programar dispositivos en lugar de comprarlos, o por lo menos que aprendan más de computación. Y todo el proyecto de Microbit también está orientado, al igual que Arduino, en el entorno educativo. Bueno, pues seguramente ahora mismo te estás preguntando cuáles son las características de esta pequeña placa Microbit. Y eso es exactamente lo que te voy a contar ahora. Microbit salió mucho después de Arduino y han incluido, aparte de un microcontrolador más rápido, varias cosas más. La placa Microbit salió mucho después de Arduino y por eso, aparte de poner un microcontrolador más reciente y más rápido, también incluyeron algunas cosas muy interesantes. La Microbit está basada en un microcontrolador Nordic NRF5283T, que es un RM Cortex M4 de 32 bits a 64 MHz. Para que te hagas una idea, esta otra placa, la Arduino Uno, tiene un procesador de 16 MHz. La Microbit también se puede conectar y programar por USB, y tiene para eso otro microcontrolador ARM Cortex M0, que gestiona toda la parte del USB. También tiene un sensor acelerómetro y magnetómetro de tres ejes, un micrófono, un altavoz, un conector micro USB para la alimentación y la programación, un conector de baterías LiPo, y además, pero no menos importante, tiene 25 diodos LEDs programables organizados en una matriz de 5x5. ¿Y eso por qué? Porque donde hay un LED, hay alegría. Suscríbete. Y bueno, el funcionamiento de la Microbit es básicamente como un Arduino tiene sus entradas y tiene sus salidas, y con un programa que tú metas en su memoria, pues puedes hacer que reaccione a lo que tenga la entrada y que actúe en función de eso en las salidas. En eso no hay mucha diferencia entre las dos plataformas. Si bien es cierto que, por ejemplo, la Microbit trae más cosas que un Arduino Uno, un acelerómetro, los LEDs, un micro, un altavoz, etc. Y además tiene un formato bastante compacto. Pero eso no quiere decir que no puedes usar expansiones al igual que lo hace Arduino. Las placas Microbit también funcionan con expansiones y de hecho hay muchas. Puedes controlar motores, otros sensores o incluso robots completos para hacer varias prácticas. Por ejemplo, este que se llama McQueen. Bueno, vale. ¿Y cómo se programa la Microbit? Bueno, la Microbit principalmente se programa en MicroPython. Es una versión minimizada de Python para microcontroladores y es un lenguaje especialmente indicado para principiantes. Tiene un entorno online llamado Miccode, desarrollado por Microsoft, con el que puedes cargar programas en la placa sin necesidad de instalar nada en tu ordenador. Bueno, Arduino también tiene un web editor, que es para programar online, igual que la Microbit. Pero eso es relativamente reciente en la plataforma Arduino. Microbit lo hace de forma nativa y el lenguaje de bloques o Miccode o entornos de programación por web son lo más habitual que se usa con las placas Microbit. Puedes ver que la Microbit no tiene los típicos pines estándar como tiene Arduino, sino que puedes conectar pinzas de cocodrilo, por ejemplo. Eso está muy bien porque puedes conectar cosas de forma muy rápida y bueno, si estás aprendiendo y no quieres ahí liarte mucho con cables, pues conectes las pinzas con cocodrilo, pum, 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 y con eso consigues ir bastante rápido para probar cosas. Es verdad que la Microbit no lleva tanto tiempo como Arduino en el mercado, pero aún así tiene una comunidad bastante grande, especialmente en colegios y centros educativos. Bueno, vale. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuál es mejor, Arduino o Microbit? Bueno, a ver. Hay quien dice que Arduino es mejor, hay quien dice que Microbit es mejor, aquí hay un programa en COBOL y bueno, podemos estar aquí tres días discutiendo lo mismo. En este vídeo te enseñé las principales diferencias y de dónde sale cada placa. Y como todo en esta vida, no hay una placa universal, una placa perfecta. Todo depende de lo que vayas a hacer con ellas, porque para poder saber cuál de estas dos es la que más te conviene, necesitas separar dos casos. Lo primero, si lo que quieres es crear un pequeño proyecto, algo de electrónica, algo que vayas a usar, como puede ser un proyecto definitivo o no tan definitivo, algo, por ejemplo, para automatizar una estufa que te decía antes, pues quizá a lo mejor Arduino se preste mejor para eso. No porque tenga mejores funcionalidades o que sea mejor placa, simplemente porque al tener más recorrido hay una enorme documentación en internet y coger diseños para ayudarte en tu mismo proyecto. También pasa lo mismo con las librerías. Hay un porronazo de ellas y casi siempre puedes usar casi lo que quieras con una placa Arduino, porque casi siempre vas a encontrar una librería que funcione con esta plataforma. Luego al final tu proyecto lo ensamblas, montas tus sensores y tus cosas, le imprimes una caja en 3D y lo tienes bastante robusto y funcionando en muy poco tiempo. Y lo segundo es que a lo mejor estás empezando con micocontroladores y a lo mejor no tienes mucha experiencia, pero tampoco te quieres liar mucho con electrónica profunda ni cosas raras que todavía no conoces. En ese caso quizá Microbit sea la placa más indicada para estos casos, si no tienes mucha experiencia pero quieres aprender. Por supuesto también puedes hacer y se hacen muchos proyectos definitivos o proyectos que se usen en casa o donde tú quieras con Microbit. Pero realmente para casi cualquier proyecto que te propongas hacer tienes una gran variedad de placas para elegir, ya sean Arduino, Microbits o incluso otras como SP32, tienes los PIC, tienes un montón de plataformas donde elegir y ahí es un caso bastante diferente. En fin, que es como si necesitas comprar un coche, tiene poco sentido que alguien te diga cuál es el mejor coche que puedes comprar. Todo va a depender de para qué quieres ese coche. Pues con estas plataformas pasa exactamente lo mismo. ¿Que quieres comprar un Lambo para ir al Mercadona? Para ver, poder puedes. ¿Lo necesitas? Pues a lo mejor quizá no. O quizá sí, no lo sé, pero funciona. Luego con eso y la información que te he dado, pues tú ya decides. Bueno, en cualquier caso yo creo que ahora mismo tienes toda la información que necesitas, un poco la historia de que las dos placas y ya puedes decidir cuál de las dos es la que necesitas para crear tu próximo proyecto. Así que ya sabes, si te ha gustado y te ha sido de autoridad, puedes dejarme un like. Por supuesto no dejes de suscribirte a este canal. Yo me despido, soy Oscar y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡British... La British... La British Broadcasting Cor... ¡Pfff, joder! La British War... La British Broadcasting Cor... ¡Lo diré! La British Broadcasting Corporation. La British Broadcasting Corporation. La British Broadcasting Corporation. La British Broadcasting Corporation.